Nosotros lo que buscábamos era que la visibilidad del equipo, y no hay mejor escenario para eso, somos conscientes que es un derbi, que es un partido especial, que la motivación hay que gestionarla también, que por primera vez en mucho tiempo se abren las puertas y esperemos que, sobre todo sea una fiesta de fútbol femenino, que el equipo transmita lo que es capaz y competir cada partido como se fuera una final. La clave de este equipo siempre va a ser la unión. Es un partido de energía, energía de controlar emociones, de controlar muchos aspectos, y de las que la vivan, todas las que va a haber una futbolista que se quede afuera de la convocatoria. Disputo con cualquiera, ¿no? Gracias, una verdad. Gracias, una verdad. ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Final de los primeros 45 minutos de este Gran derby en el estadio Ramón Sánchez Pijuán con empate a cero Ahí lo dicta la colegiada arranca la segunda parte arranca el segundo acto Y abre a banda derecha Ahí recibe Tony Payne Sigue el ataque del Sevilla Clara en la frontal del área Tiene posición de disparo Clara por dentro Deja para Karen Le pega arriba Vamos con el uno contra uno de Michel Por banda izquierda Mira que bien se va por dentro Pico del área Va a meter el centro La saca María Valle A ver la segunda jugada Se la queda Karen Araya Ahí está la 12 La va a meter dentro del área Buenísima Ana de cabeza Fuera Final del partido Se acabó el partido Se acabó el gran derbi Reparto de puntos Sí, la verdad que sí La gente apoyó mucho Y eso se sintió Y lo vuelvo a decir La pena es no verle la alegría De la victoria O de uno de los momentos que sufrimos Tener una mejor sensación de equipo Y nos quedamos con el debe Y lo que nos quedamos también Con la sensación bonita De haber jugado aquí Un sueño Yo creo que hoy no Hoy no se ganó en el resultado Pero se ganó en eso En que Sevilla pueda vivir una fiesta Donde las mujeres sean protagonistas Y no solamente los jugadores Y eso es dar un paso hacia adelante No solamente en la historia del club Sino también en la historia De la mujer aquí en Sevilla Y para mí eso es una victoria enorme Bueno, una pasada A ver, obviamente Pues es un estadio de primera Histórico Poder vivirlo ya desde el calentamiento Y bueno No sé si han casi 13.000 ¿No? He escuchado Pero parecía que había 60.000 Por el ruido que hacían Ha sido una pasada Pues bueno Una experiencia Que va a ser inolvidable No se me va a olvidar jamás Y bueno Un sueño que cumplo Ese sueño que tuve de pequeña Y creo que toda jugadora Desea tener la oportunidad De jugar en Campo Cuneo Como este Y creo que ha sido un sueño para todas Y vivirlo pues ha sido Como te digo Espectacular Desea tener la oportunidad Dejar Entonces Desea tener la oportunidad Aquí Aquí Arrogami